¡Ay, qué intenso! A ver, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo se conocieron tú y Augusto? Mira, yo siempre lo jodo porque yo de verdad, yo no... O sea, a mí nunca me salían tiktoks como de Latinoamérica. Entonces, yo en realidad nunca había visto un tiktok de él. Me imagino que algún día me apareció pero ni caso le hice, ¿me entiendes? No tenía ni idea. Y de la nada un día me apareció como que... Me apareció un video de él y decía abajo como que te sigue, ¿no? Y nada, nada, en eso así que yo estaba viendo redes sociales obviamente me aparece un tiktok de ella. Y yo la veo y digo, wow, qué bella chica, qué bella dama, dije yo. Y le doy seguir. Además, no es que la seguí ahí nomás. Dije, ok, quiero saber sobre ella. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿De dónde es? Y entro a su Instagram y también la sigo. Ok, quedó ahí. Nada, vi su foto y dije, ok, súper linda. Seguí con mi vida, normal. En eso ya me vuelve a seguir y me di cuenta que me había seguido y es como que ok, listo, ahí quedó. Ningún mensaje, no volví a stalkear por así decirlo, solo ese día que la conocí, ya quedó ahí. Y yo le dije, ay, qué guapo. Y le empecé a seguir. Y justo como a los días, yo no sabía dónde vivía él. O sea, yo no sabía nada de él. Yo solo lo seguí en tiktok. Y a los días, me cae un mensaje que decía Augusto Jiménez. Y me decía, hey, estás en Los Ángeles. Tres, cuatro días después, me aparece en Instagram una historia de ella. Como que Instagram mismo me lo puse, ¿no? Y ella tenía un viaje a Los Ángeles y estaba en Los Ángeles. De hecho, puso Los Ángeles. Yo estaba viviendo en Los Ángeles. Y le tiro un mensaje. Le digo, hey, hay que juntarnos a colaborar. O sea, ella ya me había seguido. Supongo que ya había visto algo de mí, qué sé yo. Me dijo, sí, súper obvio, voy a estar acá hasta tal día. Digo, ok, nos vemos un lunes, creo que era. Bueno, nos vemos el lunes. Y yo en ese tiempo estaba haciendo un viaje con unos amigos a Los Ángeles. Que era literal un viaje de cuatro días. Era algo súper rápido. Y justo me escribió y me dijo que si queríamos hacer un video juntos. Y le dije que sí, ¿no? Y yo, ay, claro que sí. Y llegó el día. Y le voy a poner aquí la foto que él me mandó. Así se estaba haciendo el guapo en el carro. Y él, voy en camino. Bueno, él iba en camino y se perdió. Se perdió en el hotel. Como que no, no sabía dónde era el hotel. Entonces yo tuve que ir a buscarlo a la calle. Tuve que ir a buscarlo a la calle. Y fue como que muy de película, me entendés. Como que él estaba en la esquina, así como buscando. Y yo lo estaba buscando él. Y nos vimos y se fue como que... Fue muy así, muy exagerado. Un viaje que hay y se siguieron y fue a buscarla a gusto. Nada, nada que ver. Fue el fucking destino que nos juntó, por así decirlo. Porque lo demás es historia. Pasó un ratito que platicamos y... Y nos pusimos a grabar TikToks. Dos TikToks que son los que los voy a poner ahora. Bueno, mientras estoy hablando van a estar pasando. De capa están por ahí. Y empezamos a hablar más de nosotros y eso. Y de repente ella me dice, vos. Cuando él me preguntó cómo está vos o algo. Yo le dije, bien, ¿y vos qué tal? Y él se quedó así. ¿Me dijiste vos? Y yo, sí, ¿por qué? Y yo creo que eso fue lo que me cautivó. Dije yo, acá ya me atrapó. Porque como yo pasaba mucho tiempo que me había ido a Argentina, no volví a escuchar el vos. Mucho tiempo. Todo el mundo me decía tú. No sé, por ejemplo, en México se dice tú. O como estaba relacionado con otras personas, me decían tú, tú, tú. Y escucho vos y la miro así. Me dijo, ¿no sabes cuánto tiempo no he escuchado a una persona decir vos? Eso nunca se me va a olvidar. Porque les juro que eso fue como que se quedó así. Literalmente en shock. Sonó tan lindo. O sea, no era argentino, pero era de otro país que ni yo sabía dónde era. Sonaba súper lindo. Y dije yo, chao, ya está, me enamoré. ¿Cuál es el recuerdo favorito que tienen juntos? Yo creo que mi recuerdo favorito con él fue el día que nos hicimos novios. Fue en Punta Cana. Hicimos un viaje a Punta Cana. Y siento que ese día fue muy mágico en todos sentidos. O sea, todo el viaje fue muy lindo. Pero ese día fue como que tuvimos una conexión muy más allá del planeta. Nada, la pasamos súper bien. Andábamos como bien románticos. Fuimos al circo. Fuimos a una fiesta. Todo pasó muy random. Y también le pidió que fuera su novia. Y eso para mí fue, o sea, de verdad, fue algo que no lo esperaba para nada. Así, para nada. Ya, fue muy especial este momento. Creo, no, no estaba embarazada. No, para nada, no estaba embarazada ahí. Era como que nos estábamos conociendo. Wow, hicimos un viaje bien loco. Ok. Fue cuando fuimos a la nieve. O sea, tengo muchísimos recuerdos, obviamente. Pero un recuerdo así que se me acaba de venir ahora y que me trajo un buen recuerdo, justo que me lo dijiste. Cuando fuimos a la nieve, nosotros, ya era después de estar saliendo todo, nos compramos un auto juntos. El Camaro. Muchos lo conocerán, el Camaro Rojo. Nos los compramos juntos. O sea, era de los dos. Pusimos plata los dos. Y con ese auto fuimos a la nieve. Bien loco porque estábamos en la nieve, fuimos solos. O sea, ella y yo, literal, un viaje así. Estaba en Los Ángeles, estábamos como a cuatro horas o tres horas de Los Ángeles. Y cuando llegamos al lugar fue gracioso porque la gente nos miraba raro. Claro, teníamos un auto deportivo con las ruedas súper lisitas así. Y pasábamos al lado de camionetas gigantes con cadenas en la... Obviamente para nieve y todo. Yo por eso me acuerdo y me da gracia. Y fue como una aventura loca, con peligro, porque el auto nos tiraba. Decía que hacía mucho frío, que las llantas patinaban, no sé qué. Estábamos bendecidos. Andábamos con Dios porque de verdad nos podía... En la autopista no se veía nada. O sea, fue un viaje bien loco pero fue como de muchas emociones. Hicimos snowboarding, estuvimos en una cabañita ahí. Teníamos el autito parqueado. Estábamos en una cabañita y estábamos tomando un chocolate caliente y viendo afuera, no sé, estaba como atardeciendo y la nieve. Después hicimos un pinito. No, wow. Fue muy, muy, muy mágico. O sea, es... Yo creo que viajar y ese viaje fue muy mágico y un momento súper lindo que como que me marcó así algo. O sea, uno de los primeros que me marcó así con ella, puede ser. ¿Cómo supiste que Niki era la persona con quien querías formar una familia? Siento que desde el momento que yo lo conocí a él, como que nunca había experimentado ese sentimiento con alguien más. Entonces creo que desde ese momento como que más o menos me di cuenta de que aquí hay algo especial. Entonces uno lo siente. Y nada, nunca había, tampoco había conocido a alguien que tuviera como la misma, el mismo, la misma visión que yo, que queríamos como el mismo futuro. Teníamos los mismos planes, las mismas metas. Como que era, somos como muy igual y al mismo tiempo muy diferente. Y yo creo que eso es lo que nos une bastante. Como les digo, somos literalmente como el ying y el yang. Somos lo contrario en todo, en todo sentido. Pero nos complementamos tan bien que es un match perfecto. O sea, él es mi persona, ¿me entienden? Entonces al momento de yo sentir eso, como esa conexión tan grande con una persona es como que él es. Es un sentimiento muy único. ¿Conocen a Moren? Me dicen. Yo antes de conocer a Niki, yo tenía un amigo. Era mi mejor amigo en Los Ángeles. Habíamos compartido mucho él. Cuando yo estaba en mi punto más bajo, por así decirlo, él estuvo ahí como apoyándome, estuvo... Él veía algo en mí que yo no veía. Viste cuando las personas ven... Viste cuando ves algo en alguien y decís, ¿por qué no está explotando su potencial? ¿Por qué no está brillando cuando realmente está brillando? Era como que él me hizo entender eso. Fue guau, un gran apoyo. Y hablando con él hablamos mucho de la vida, de filosofía. O sea, un papel que en redes sociales nunca he hablado con ustedes. Pero yo soy como muy filosófico. Como que me gusta hablar así, abiertamente. Y con él, como que dijimos, ok, ¿qué queremos conseguir en nuestra pareja? ¿Qué queremos que nuestra pareja sea, o tenga, o piense? Todo, todo. ¿Cuál sería nuestra pareja ideal? Entonces, yo la había descrito a Niki, la describí, exactamente como ella llegó a mi vida. O sea, todo lo que ella hacía parecía que... Todo lo que ella hacía, o sea, por mí, no le costaba, ¿entendés? Yo en otras relaciones quizá tenía que exigir algo que era mínimo. Entonces, ella lo hacía tan natural que no le costaba. Que en mi cabeza, ¿no? Era como decir... Claro, capaz no le costaba porque ella lo hacía del amor o porque esa es su personalidad. Entonces dije yo, guau. Ahí es cuando me explotó la mente cuando hablaba con mi amigo que yo decía, bro, todo lo que pedí en alguien ella me lo está ofreciendo. Y es algo normal y natural. Yo creo que ahí es cuando decís, guau, encontré... Ajá, o sea, yo la describí y dije, ¿cuál es mi chica ideal? ¿Cuál es la persona que quiero pasar el resto de mi vida al lado? Y apareció de la nada así como un ángel. Porque apareció en el punto más bajo de mi vida, por así decirlo, donde estaba como en una oscuridad prácticamente. Apareció ella así como bajando del cielo, así brillando y guau. ¿Qué es lo que más te gusta de Augusto? Yo creo que... Bueno, es que son muchas cosas. Pero algo que me gusta de él es que él es súper, pero súper noble. En serio, él es muy noble. Es muy buena persona en todo sentido. Me gusta el gran corazón que tiene. Siempre piensa en los demás. Es muy servicial. Y también algo que me gusta mucho es que literalmente todos los días aprendo algo nuevo de él. Todos los días. Él es muy inteligente, muy, muy inteligente. Entonces... Ay, sí. Tiene muchas cosas que me gusta de él. Pero creo que son como las más ahí. Aparte que es un muy buen padre. Muy buen padre. Cuando yo vi eso, que era un muy buen padre, o sea, cuando nació Zeus, ahí me enamoré más. ¿Qué es lo que más te gusta de él? No, eso no, eso le corté, no, le corté. Eso es lo que más me gusta de ella, que con ella podemos hacer esto. Que jamás lo he experienciado con nadie. Entonces... Somos un gran equipo. Somos una gran pareja. Somos... Somos todo en uno. Es como si nos fusionáramos y fuéramos una persona. Por eso cuando me preguntaste, es como decir, ¿qué es lo que más me gusta de ella? Es como que pensé, ¿qué es lo que más me gusta de mí? Porque siento que es... Nos fusionamos, ahora somos como uno. Bien loco, ¿no? ¿Qué sentiste cuando viste a Zeus por primera vez? Ay... No voy a llorar, Nicole. Ustedes saben que siempre lloro cuando hablo de Zeus. Como muchos habrán visto el video del parto, porque está el video en YouTube del parto de Zeus. Pasamos muchas complicaciones. Fueron como... 18 horas donde queríamos que él naciera natural. O sea, queríamos vivir la experiencia que él llegue al mundo. Así como tenía que llegar, por así decirlo, sin nacer cesárea. Mi cesárea, yo la sentí toda. O sea, yo sentí todo. Sentí cuando me abrieron y todo. Entonces, mi cuerpo aguantó lo suficiente hasta el momento de ver a Zeus por primera vez. Que es cuando lo sacaron y le cortamos como el... El ombligo... ¿Cómo se dice? Ombligo... 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 No sé cómo se dice. Y yo ahí lo veo a Zeus llorando. Porque claro, Niki no pudo experienciar esto. Pero yo sí, yo fui el primero que lo vio. O sea, más allá de los doctores y todo eso. Y yo lo veo así que lo agarran. Y guau, a mí me hicieron cortar el cordón numerical. Y yo se lo corto y después lo ponen como en una incubadorita. Y yo lo estoy viendo ahí mientras lo limpian y todo. Y yo no lo podía creer, bro. Yo era como... Ya estaba acá con nosotros. O sea, ya después de tanto tiempo de estar en la pancita y de que los golpecitos y de imaginar... Imaginarte cómo va a ser y todo eso. El haberlo visto fue como algo que me marca para toda la vida. O sea, no se los puedo explicar. Ya intenté explicárselos, pero siento que no puedo. Pero es algo que ya está en mi mente para toda la vida. Mi cuerpo aguantó hasta verlo por primera vez. Entonces, ese momento para mí fue con muchas emociones. Fueron muchas emociones encontradas porque yo estaba en mucho, pero mucho dolor. Pero yo necesitaba ver a mi bebé por primera vez en ese momento, ¿me entienden? Y nada, fue muy loco porque cuando salió de mi pancita, como que todas las luces le dieron a él. Y yo lo vi como un angelito, ¿me entienden? Gracias. Y era un sentimiento muy único porque era un amor nuevo. Es una personita que jamás había visto en mi vida. Solo me lo podía imaginar. Entonces, nada, fue... Eso es la palabra perfecta o la definición perfecta de amor a primera vista. ¿Qué sentiste al enterarte que estabas esperando otro bebé? Ay, yo estaba bien emocionada porque yo en realidad quería otro bebé. Y dijimos, ¿qué queremos hacer para nuestro futuro? ¿Qué queremos hacer de familia? Sinceramente, sentíamos que tener un bebé no iba a ser suficiente como tener dos y que vayan de la mano. Es algo que yo viví con mi hermano. Con mi hermano nos llevamos un año y medio. Entonces, fue algo tan lindo, algo tan sano que me marcó tanto que decidí como planificar eso, ese estilo de vida. Y yo cuando se lo contaba a Niki, le decía, bebé, ella estaba también de acuerdo. Pensar que ella no tuvo hermanos seguidos. O sea, ella no vivió esa experiencia, pero aún así se lo imaginaba. No pensé que iba a ser tan rápido porque, o sea, nuestro plan era que esperáramos que Zeus tuviera un año y de ahí intentar otra vez. Pero bueno, sus papis, los Zeus de papi se aman mucho. Entonces vino antes. La idea era que Zeus cumpliera un añito y buscar el nuevo baby. Obviamente nació, apareció tres meses antes, pero bueno, estábamos sobre la fecha que planificamos. Y aparte de eso, el sentimiento de que yo estaba embarazada, yo lo tenía. Era como que me siento diferente, me siento rara, algo de mí está cambiando. Y lo sentí así por dos semanas hasta que me hice la prueba y fue como que yo sabía. Ustedes vieron ese video. Cuando Nicky me contó, yo automáticamente me imaginé como el futuro, como nosotros ya, que los babies estén más grandes. Me imaginé a cinco años más adelante y los dos babies jugando todo el tiempo. Entonces, no sé, siento que me puse muy feliz y nada, estoy guardando todos mis sentimientos. ¿Qué sientes de saber que están formando una gran familia? Me parece súper loco porque me pongo a pensar como en yo hace cinco años, tres años, lo que sea. Y si me dijeran, Nicole, en el 2022 vas a tener un bebé, vas a tener un esposo, vas a tener, o sea, la familia de tus sueños, no te lo hubiera creído, ¿me entienden? O sea, te hubiera dicho, estás loco, estás crazy. Porque nada, para mí todavía es como muy wow, porque se lo digo genuinamente, es todo lo que yo he podido pedir. O sea, mi familia para mí es perfecta, en serio, es esposo, tenemos a un bebé hermoso, estoy embarazada. O sea, de verdad, no, es la bendición más grande que me ha podido dar Dios. Antes de conocer a Niki yo la había visualizado, la había manifestado como todo el mundo ya hoy en día conoce y ella apareció. Y obviamente el destino nos tiene y nos tuvo preparado lo que va a ser nuestra evolución como familia, como pareja, como papás, como todo. Porque obviamente ya les conté que siento que somos uno, o sea, ya llegamos a ese nivel y estamos pensando. Nuestras charlas son como, nosotros no hablamos como que, ok, ¿qué vamos a hacer mañana? O ¿qué vamos a hacer el mes que viene? O ¿qué vamos a hacer en un año? Nuestras charlas son como, ¿te imaginás cuando estemos viejitos y nuestros babies tengan hijos? ¿Te imaginás cuando estemos viejitos y recordemos estos momentos que estamos viviendo hoy en día? Cuando vemos que, no sé, hizo algo nuevo o cosas así, entonces siento que lo nuestro mamá va más allá de algo del momento. Disfrutamos el momento lo más que podemos porque sabemos que esos van a ser los recuerdos que vamos a tener de grandes, ya de viejitos. ¿Estamos allá? Thank you, ma. No me extendí tanto, ¿no? Ahora que pasa es desgraciado. Bueno, amigos, ya son las once y media, exacto. Y los chicos están trabajando como de las nueve y media, así que les voy a mostrar un poco el avance y cómo va quedando todo. Por ahora se ve súper piola, súper bien. Uh, se ve muy bueno, de hecho. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tirar, vamos a tirar el drone para que vean más o menos cómo se ve y después cuando esté todo decorado para ver cómo está completo. Pero miren, esta parte obviamente está en proceso, acá es donde va a salir la explosión, acá es donde va a salir el color para ver si es nene o nena. Así que vamos a estar acá con Nicky paraditos y va a estar toda la gente ahí al frente, vamos a tirar un drone. De hecho hay que ver si el drone lo podemos volar por la zona, espero que no, no pase nada, que no haya aeropuertos cerca acá. Pero acá va a explotar, obviamente esto está en un, no sé en cuánto, apenas un 30%, así que vamos a ver cómo queda el final. Síganme para acá. Después tenemos otro sector que va a hacer una mesa. La idea de hacer una mesa así larga es como para compartir más, porque es algo más íntimo. No es como que invitamos a todo el mundo, fue como que amigos cercanos, un par de familia. Así estamos todos sentaditos acá tranquilos. Entonces, como no va a ser como que comida fuerte, así plato fuerte, va a ser como más picar. Solo sentarnos a picar o dejar las cositas y vamos a estar dando vuelta como por el previo. Bueno, justo esta parte, yo creo que esta parte va a ser como la más, la más piola, la más linda para mí. Acá van a estar todos los dulces, van a estar las tortas. Miren que lindo está quedando acá. Acá va a estar decorado un poco más. No sé, yo sinceramente he visto un poco la decoración, pero ni idea cómo va a quedar final. Así que todo esto va en proceso. Yo creo que como en una hora y media ya va a estar todo terminado. Y acompáñenme porque yo también estuve trabajando hoy. De hecho vamos a ir trabajando, miren. Este castillo, si se acuerdan, este lo usamos en el cumple de Zeus. Este castillo lo compré yo. O sea, dije yo, compro un castillo que me quede para los cumpleaños de Zeus, para cuando Zeus crezca y quiera saltar. No sé, en vez de tener el salta-salta, este es como un pelotero y para saltar. Yo de chiquito siempre en mis cumpleaños me alquilaban uno de estos y me emocionaba y jugaba un montón. Entonces, vamos a ver si a Zeus también le gusta. Vamos a tirar la pelota acá. Este es como más para los niños. Hay un par de niños que vienen para que se pongan acá. Y viste que a los niños les gusta jugar y andan de inquietos. Entonces, al Zeus también que se ha hecho acá un ratito a tirarse las pelotitas. El pasto para que esté cómodo, así que pienso que viene bastante bien. Y eso va a ser más o menos la decoración. Va a ser como que en aquel sector. Pero miren la casa. La casa está re piola porque tiene como una isla acá. Tiene ahí para hacer una fogatita en la noche. Tiene cancha de básquet allá. Es más, venga, acompáñame. Vamos, vamos, vamos. Ok, bro. Tengo tres tiros. Tiene que apostar algo. ¿Qué pasa si lo meto? ¿Eh? Uh, ok, ok, ok. Vamos a hacer la apuesta. Ok, va. Vamos a hacer así. Me voy a parar del lado azul. Esto es de niño, ¿no? Tengo un solo intento, ¿ok? Un solo intento. Esto va a ser con el destino. Si el destino quiere, yo lo voy a meter y va a ser niño. Si no lo meto, va a ser niña. Esto obviamente no es real, pero vamos a intentar. Va, ¿eh? Hello. Interrumpimos el video. Ahorita me están maquillando, pero queríamos agradecer a los chicos de The Glam House por darnos la oportunidad de poder utilizar este increíble espacio para nuestra revelación de género. De verdad que este Airbnb superó las expectativas, la comodidad, la limpieza, el espacio. Todo fue perfecto para recibir a nuestra familia y amigos. Les vamos a dejar los detalles en la descripción para que solo le den click y también puedan disfrutar del espacio. Recuerden darles mucho amor y seguimos con el video. Solo un tiro tengo. Ok, oficialmente este juego diría que va a salir niña. Bueno amigos, ya vieron que se está decorando toda la casa, pero la princesa y la reina del día de hoy también se está arreglando. Mírame a mí. Estoy así nomás. Ya saben, yo siempre ando supervisando que todo esté bien. Y luego me voy a arreglar porque me arreglo en dos segundos. Pero Niki necesita sus cinco horitas, así que vamos a estar maquillando y vamos a ver qué tal. A ver cómo va su maquillaje y si ya está lista. ¿Qué está haciendo? ¿Está jugando con el globito? ¿Aquí está jugando con el globito el bebé? ¿Qué pasa pa? ¿Está muy contento? ¿Quieres venir con pa un ratito? Ven, pa. Mira, pa. Mira, ve. ¿Qué pasó pa? ¿Eh? ¿Y la Katy? ¿Está jugando con el globito la Katy pa? ¿Eh? Amigos, Katy nos está ayudando un montón con todo esto de cuidar al baby. Sinceramente Katy, muchas gracias. De nada mi amor. Entonces, imagínense. Ahora nosotros necesitamos estar con la cabeza en todo esto. Katy nos está ayudando un montón. Están también los agüe, que ahora se los voy a presentar. Creo que se nos fueron los agüe, así que ahora se los voy a presentar. ¿Pero qué pasó pa? ¿Eh? ¿Está bien? Cambió la leche. Ahora está un poquito, está así como más decaídito. Si lo ven así es porque de tomar fórmula ahora está tomando leche. De hecho, toma leche de almendra porque la normal como que le cae mal. Así que ahora está como en el trance de tomar su nueva lechita y está medio así decaída. Pero aún así tiene súper energía. Ayer se durmió en Laguna. Cabezón. ¿No nos vio? ¿No nos vio ahí? ¿Se ve? ¿Se ve o no? Acá tenemos firulay, miren esta firulay. A ver, vamos a pasar. El firulay no te va a salir, eh. No me tiró el cable ahí tampoco. Hola, papá. Él está supervisando todo. Sí. Ah, bueno. Él tiene el mismo trabajo que yo. Estamos supervisando. Entonces nos entendemos. Ay, chiquito, nos entendemos, pa. Tiene el mismo trabajo el día de hoy, che. Miren la baby. A ver, permiso me voy a meter por acá. Ahí está la Mari, como siempre, haciendo magia. Miren la más. Hermosa siempre me la dejan, che. Hola, chico. ¿Qué tal? Ya me estás preparando. Ay. Dios mío. Estoy. Estoy. ¿En cuánto estás? ¿En qué...? Ya, nos quedan como... Estoy llamándome a mí. Un minuto, literal. ¿Hola? 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 Sí, algo, algo como para matar los mosquitos porque... ¿Y esto qué es? Una buena. Ahí tengo las iguales. Amigo, esto es... Son los inflables. Son dos bebés inflables. Una nena y una nena. ¿Dónde van a tener una pelea de vida o muerte? ¿Dónde el que gane será el género? El que gane esta batalla, van a pelear obviamente el nene con la nena. El que tire primero al otro, va a salir del género ahí. O sea, la buena que gane nene. Ok. El baby es boy. Gana nena y nena es girl. Así que... Ya tenemos los luchadores que ya van a venir y estuvieron entrenando la pelea y todo. Así que... Vamos a ver. Quiero probar ahora para ver qué anda. Así que lo voy a poner. Miren esta transición. Uno, dos, tres. ¿Están dentro? Sí. Antes de la transición, este es el proceso. Lo voy a poner en plan. Y con los patos de afuera. Si no hay que decirme, odio. ¿Eh? Yo me muero. Es enorme, ¿no? Sí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a pasar al sector donde tenemos a nuestro buen amigo Cope, que fue el encargado del catering. Amigo, contanos un poquito acá qué estás haciendo, pa. A ver. Primeramente, muchas gracias. En serio. A vos, amigo. A vos, ya sabes, pa. Tenemos unos sanduichitos de aguacate, tenemos ceviche, tenemos ensalada caprés, tenemos mini hamburguesas y muchas cosas. O sea, completo. Ahorita van a ver el resultado. Ahorita van a ver el resultado. Cope ayer estuvo de compra. Para los policías también. En esa parte lo viamos. No pasó nada. Y bueno, estuvo comprando todo. Anache estuvo trabajando. Al amigo, te dejo acá porque está en contratiempo. Pero guacho, aguanta el Cope. También tiene una asistente ahí. Eh, qué onda, pa. Vamos. Estamos bien, eh. Mira el Cope, al toque. Aprovecho la oportunidad, boludo, al toque. Vente a trabajar. Pasa. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? Bueno, chicos, yo ahorita me estoy haciendo el pelo. Ya estoy full maquillada. Entonces, ya me toca arreglarme el pelito. Me van a cambiar. Y vamos a vestir a Zeus juntos. Espero que hayan encontrado su traje porque si no a mí me van a dar algo. Y bueno, les voy a contar más o menos lo que me voy a hacer. Me voy a hacer unos colochitos. Y yo sé que a ustedes les gustó como mi peinado como así del moñito. Así que esto va a ir así. Así bien cute. Y tengo dos opciones de vestidos. Así que igual ustedes me van a ayudar. Estoy muy nerviosa. Muy, pero muy nerviosa. Imagínense pasar seis meses sin saber el género de nuestro bebé. O sea, yo no sé. No sé si es niña, si es niño. No le he comprado nada. Nada porque pues si no. Así que estoy como que nerviosa. Emocionada. Estoy bien, estoy bien. Así estamos todo el día. Bueno, chicos. Acaban de llegar los postrecitos. Miren, ya me hice mi pelo. Así que ya casi estoy lista. Hoy estoy un 70% lista. Augusto se estaba bañando ahorita porque estaba todo sudado. Y ya casi. O sea, literal estamos a una hora y empiezan a llegar los invitados. Bueno, vamos a ver los postrecitos porque yo no los he visto. A ver. Ay, qué lindo. Miren. O sea, la temática para que sepan es todo blanco. Todo, todo blanco. Entonces pedí todo blanco. Ay, qué lindo. Yo creo que son Oreos. Oreos cubiertos de chocolate. Están súper lindos. Y huele muy rico. A ver este. Ay, mira qué lindo. Mira. O sea, miren esos detalles. Están muy cute. Ay, qué lindo. Yo me lo puedo devorar todo. O sea, yo voy a ser la que va a estar comiendo. Yo creo... Ay, ahí está el pastel. Y estos son los cupcakes. Ay, están hermosos. Qué adorables. A ver el pastel. Hay que hacer una inspección aquí. Ah, lo hicieron igualito como lo pedí. Igualito, igualito. Miren. Para que tengan un más o menos de cómo se va a ver todo. Y obviamente lo pedí de dulce de leche. Porque yo me lo voy a comer todo. Bueno chicos, ya casi estamos listos. Uno, dos, tres. Sí. Ok, está listo. Estamos listo. Me ha enviado todo. Primero, uno, uno, tres, dos, tres, tres. Uno, uno. ¡Suscríbete al canal!